Anoche muchos de ustedes nos acompañaron a una función especial de la película Unforgettable que llega a salas de los Estados Unidos mañana. Fue dirigida por Denise Dinovi y escrita por Christina Hudson y David Leslie Johnson y este es el argumento. Resulta que Tessa está tratando de manejar su reciente divorcio mientras que su ex esposo, él se está feliz comprometido con Julia. Julia, por su lado, cree que ha conocido finalmente al hombre de sus sueños pero los celos enfermizos de Tessa se vuelven terribles y empieza a hacerle la vida miserable a la pobre Julia que además y afortunadamente, no lo voy a decir por qué, tiene un pasado algo oscuro. En el elenco participan Katherine Heigl, Jeff Stultz y la bellísima Rosario Dawson que es la invitada de hoy de Mauricio Cárdenas en Los Ángeles. Así que nos vamos ya para la costa oeste de los Estados Unidos porque tenemos que hablar de Hollywood. Adelante, Mauricio. Los estudios Warner Brothers presentan la nueva película que se llama Inolvidable Unforgettable y estamos con su protagonista, la bella, siempre bella Rosario Dawson. Entiende perfecto español pero no va a hablar en inglés. Rosario, cuéntanos de esta película. Anoche la vimos muy emocional y violenta y muy interesante para ti como actriz. Gracias. Me encanta ese tipo de película porque se siente como que uno no puede hacer esto muy a menudo y ver muchas mujeres haciéndolo, yo pensaba, bueno, que podía obtener una perspectiva pero siendo yo y ver el viaje de Katherine, de dos mujeres tan fuertes que también tienen muchos defectos y debilidades y vulnerabilidades y problemas, muchos problemas, necesitan trabajar. Fue interesante verlas lidiar con ese tipo de viajes y convertirse en mejores y peores también. Siempre estoy agradecida de tener la posibilidad de revelar esta experiencia a la gente porque se siente como que queremos lograr la realidad y bueno, mostramos lo de la cura pero no mostramos por qué o qué, mostramos la perfección pero por qué es eso posible, ¿cierto? Entonces se sentía como que los personajes fueron reales y hubo cierta crudeza que me gustó. Y lo que es bastante real es que pasa en todas partes del mundo, pasa en América Latina, pasa en Europa, pasa aquí en the U.S. Es la misma situación que te puede pasar a ti. Sí, podría pasarle a uno, creo que esta película tiene muchas cosas con las que se puede relacionar la gente. Cuando estábamos trabajando, cuando hablamos al respecto dije, bueno, estás con una pequeña Julie, pero cuando ves la película es impresionante ver lo mucho que uno se relaciona con estos personajes. Hay tanto ahí que está pasando y bueno, uno siente la dinámica con su familia, las expectativas culturales y sociales, las relaciones, querer que todo funcione. Sí, porque uno tiene miedo, uno tiene miedo de estar solo y todas esas cosas distintas. La verdad no sé, fue muy impresionante, digamos, poder encapsular todo eso y tratar de hacer que todo encajara en hora y media, fue mucho. Fue como que pensaba en poder escurrir alguna cosa, pero si no quieres hacer el personaje real, no tiene que ser así. Yo sentí que uno ve la película, siente compasión, incluso por su exnovio. Hice un buen trabajo. Me gustó que pone sobre la mesa el tema de la violencia doméstica, que pasa mucho en América Latina, donde la mujer a veces es maltratada y no tiene cómo defenderse. Daba parte de lo que quisiste interpretar en el papel. Sí pasa en todas partes y fue interesante ver un poco la dinámica entre Sharon Latt y Kevin Heigl como madres y cómo pasamos este tipo de hábitos y ciclos de violencia, de abuso, sea verbal. Y no viene de pensar qué es lo que uno está haciendo, uno cree que uno ama a su hijo, que lo está protegiendo, que le está mostrando el camino, pero ¿dónde está el amor, la afinidad y esas cosas distintas? Entonces fue muy importante mostrar si hubo abuso físico o el que tuvo con su exnovio, si es un abuso mental, psicológico, que proviene de un padre alcohólico o el trauma que lo atraviesa porque la vida ha cambiado y no tiene ayuda. Y hiciste las cosas buenas, pero ahora uno está enamorado de nuevo y no se siente en eso. Uno no muestra quién es. Hay dudas, hay inseguridades. Entonces hay tantos pasos incluso cuando mejoramos y hay mucho por mejorar. Yo creí que eso era muy importante para esta mujer y su viaje, no solamente la violencia doméstica y como víctima, sino como mujer que sobrevive. Y que también no ha sido definida por su abuso. Uno puede elegir algo diferente para ella, algo nuevo, algo diferente y está dispuesta a luchar. Esa es una buena historia, ver a una mujer cuyos errores la fortalecen. Muchas gracias, Mauricio. Tremenda entrevista con Rosario Dawson, que además me encanta, súper talentosa. Bueno, y para los que no pudieron ir con nosotros a la película, nuestra audiencia en los Estados Unidos, vean, tenemos regalitos de Unforgettable. Si los quieren, por favor enviarnos un email. ¿A dónde, Yanita? Tenemos que hablar en t-arroba-gmail.com con su nombre y dirección completa. Están perfectos con una copita de vino, ¿sí o no? Uy, sí. Un vinito acá. Está perfecto, además que me encanta lo que dice. Cuando el amor se acaba, la locura empieza. ¡Wow! Bueno, no necesariamente tiene que ser así, pero es que como ese es el tema de la película, Unforgettable. Es que puede también ser otro tipo de locura. ¿Una locura buena o una locura mala? Claro, esas son las nuevas teorías de Yanita Huérfano acerca de las rupturas amorosas que nos va a explicar, yo creo que más adelante, ¿sí? Bueno, y a las chicas también hay ese accesorio que para guardar su maquillaje. Ay, sí, eso está súper bonito para que guarden el maquillaje, para que se vean Unforgettable. Muy bien. Está chévere. En final, a las chicas también hay un pet. Gracias.